Recordatorios Dr. Belso Criterios de diagnóstico para la candidiasis vulvovaginal Sacada del libro Ginecología de Gori Estos criterios se hacen a la muestra de la secreción vaginal recogida mediante un espéculo El pH vaginal debe ser menor a 4.5 El test de aminas es negativo Se debe realizar microscopía La respuesta inflamatoria es impredecible Y el flujo vaginal es de color blanquecino Estos son los criterios para diagnosticar la candidiasis vulvovaginal Así que memorícenlos, apréndalos y recuérdenlos Algunos dicen que se necesitan 3 para diagnosticar la candidiasis Y esta está causada en un 85 a 90% por candida albicans En un 20 a 25% por candida SVP Y el resto de los agentes causales poco comunes son Candida Glavatra, Cruzei, Tropicalis y Subtropicalis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!